Miren chicos, ya tenemos más de 137.000 de experiencia con solamente algunas monedas Bueno para la gente, como les va, aquí estamos ya nuevamente en un video Donde vamos a la lupa y colocamos 7821-1759-5923 Le damos al mapa, seleccionar, partida privada y jugar Ok chicos, entonces, una vez aquí nos vamos para el lado izquierdo Y tenemos que fijarnos donde está esta esquina Justamente, al costado de uno versus uno Miramos para arriba, botón de secret y esperamos mil segundos Ok chicos, entonces, pasan los minutos Le damos a interactuar y colocamos el código que sería el 9, 6, 3, 2, 5 y 8 Le damos aquí a enter y una vez aquí tenemos que agarrar las monedas Como pueden ver, comenzamos aquí a recolectar las monedas Y comenzaremos a ganar experiencia Un ratito, ya tenemos más de 6.800, 8.500, 9.000, 9.700 Y así seguiremos aumentando Muy buena XP, con solamente pues estas monedas Y no se preocupen porque al final tenemos una zona donde ganaremos experiencia ausente Si, a ver, pasamos para aquí entonces Y nos quedamos aquí, donde está esta colchoneta Ganando más experiencia Y miren chicos, solamente en un ratito entramos con menos de 20.000 creo Y ya tenemos más de 111.000 de experiencia Para que vean que podemos ganar muy buena cantidad de XP Así que saben chicos, si les gustó mucho este bugazo Y quieren ganar también muy pero muy buena experiencia No se olviden de darle a su like, de compartir y de suscribirse para muchísimo más Nos vemos entonces Chao, chao, chao Chao, chao